Quítame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés A mi lado, núblame el cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un mula en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Róbame el tiempo Córtame el aire Mira, este sueño no me lo quita nadie No, aunque estás prohibida y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tenerte cerca es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Si lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Dime Es que así suicida esta locura de querernos descubrir